y pero toda mujer algunas que no tu sabes son pocas las que quedan que tu sabes que estan en su gimnasio y no se quieren tu sabes pero hay algunos que se quieren seguir en su gimnasio que mucho bueno comer bueno yo 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 como comida si me tengo que comer 3 platos de comida me lo meto yo tengo hambre cada 5 minutos cada 5 minutos cada 5 minutos es que yo no me voy a poner de inventar ni nada nada mi cara no se va a tocar hasta que yo quiera no no se va a tocar mi cara hasta que yo quiera no se va a tocar 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 para hacer mi estrense yo calma mi chelita yo pasé en tu vida yo lo único que sabe pero yo lo hago a propósito eso yo lo hago a propósito eso de las letras algunas veces se me zafan pero yo lo hago a propósito así a propósito lo hago porque dime eso de más gente yo tengo al lado pero mira esto está mal es lo que corrí el metro pero yo lo hago a propósito es yo sé leer yo fui a la escuela yo fui meritoria 3 veces yo era la vicepresidenta yo fui vicepresidenta y presidenta en la escuela yo era buen estudiante yo lo que me gustaba me gustaba ir panpareada con mi moñito mi moñito mi cabello rojito mi cabello rojito mi boca roja ustedes se acuerdan cuando se estaba usando pañuelos que uno iba con su mochilita de que chiquita de que flow sonidita así iba yo a la escuela oye antes de yo ser artista que quieres saber yo trabajé payasita aparte de payasita he hacía trenza yo se tejer que con dios mediante quiero poner un salón se tejer que más yo fui mucha cosa bailarina también tejía ya yo creo que se fueron esas cosas esas tres cosas pero gracias a dios estamos aquí me dio la oportunidad de ser artista y lo fui no es que elegiste ser artista dios me dio la oportunidad de ser artista y lo fui bueno sin embargo cuando yo iba a la iglesia yo le decía a dios que yo quería ser cantante cristiana porque yo danzaba en la iglesia también y dios me dio esto nadie sabe en que propósito todos estamos aquí y 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